La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Cochabamba elaboró alcohol en gel desinfectante, utilizando el principio activo de eucalipto, que es una esencia la cual actúa como un desinfectante natural, que sirve para desinfectar las manos, eliminando las bacterias y virus. Es por eso que te enseñamos cómo hacer tu propio gel desinfectante desde casa. Para preparar un litro de alcohol en gel desinfectante necesitarás 1. Carbopol, 2 cucharas, aproximadamente 3 gramos 2. Vaselina líquida, 2 cucharas, aproximadamente 12 gramos 3. Trietanolamina, media cuchara, aproximadamente 1,5 mililitros 4. Alcohol Caimán, 750 ml, aproximadamente 3,5 vasos 5. Agua hervida fría 6. 5 a 7 hojas de eucalipto reposado en 300 ml de alcohol por 24 horas Una vez que tengas todos los insumos, sigue estos pasos sencillos. Paso número 1. Mezcla dos cucharillas de sustancia gelificante con 6 cucharas de agua hasta formar una sustancia gelificante. Paso número 2. Mezcla constantemente y adiciona dos cucharas de vaselina líquida con dos vasos de alcohol Caimán. Paso número 3. Añade media cuchara del neutralizante y recuerda, no dejes de mezclar la fórmula Paso número 4. Finalmente agrega un vaso y medio de alcohol o de eucalipto reposado en alcohol por 24 horas y un vaso de agua Paso número 5. Sigue mezclando hasta tener una fórmula homogénea Y listo. Ya puedes usar tu gel desinfectante. Paso número 5. Sigue mezclar la fórmula homogénea Paso número 5. Sigue mezclar la fórmula homogénea Y listo. 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 Sigue mezclar la fórmula homogénea